Movimiento Cuando no la llamo Siempre me hace recuerdo Discutimos, peleamos Pero el trigo a casa en la noche Dos, veguenes Baja Y sigue, rodillas Dos Dos Venga Baja Nada más Dos Dos Abajo Rodillas Y baja Y sigue Dos Y nos movemos Dos Dos Vuelve Y baja No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis palas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y abajo Rodillas Dos Dos Pecho Sigue Dos Dos Y vuelve Dos Baja Arriba Baja Baja Tampoco Y sigo Y sigo Dos 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 Y voy Y sigue Y los Y sigo Under Empieza Pecho, 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 un, dos, tres, let's go. Pecho, 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 pecho.